¿Dónde que voy? ¿Cómo estoy ready? Si te toca lo tuyo, pago hoy Y no solamente pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Acérdate pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien